Intendente, gracias por recibir a Entre Líneas. Bueno, primeros días de la temporada, todo un éxito por lo que parece, ¿verdad? Y los últimos días de diciembre y estos primeros días de enero indican que la presencia de turistas en nuestro departamento está por encima de un 15% a los mismos días de la temporada anterior. Si nosotros visualizamos que la temporada anterior ya había sido un 20% superior a la otra y que en esta temporada pasada también nuestro departamento pasó a ser el sexto lugar de destino elegido por los turistas extranjeros, ser el tercero, con un crecimiento de 60% turismo extranjero, implica que arrancamos esta temporada con una vara muy alta, pero que estos primeros días están indicando superarla, algo que parecía bastante difícil, ¿no? Y en realidad, nosotros en estas horas lo que estamos diciendo es que bienvenidos los problemas que sean a partir de que de que ha venido mucha gente, que es lo que nuestro departamento en realidad tiene que hacer, convocar a que vengan los turistas a disfrutar de nuestro departamento. El turismo año a año se viene transformando en una actividad económica cada vez más importante, que distribuye los recursos en todos los sectores de la sociedad y por lo tanto, las características de nuestro departamento que implica que seamos turísticos, bueno, tenemos que seguir trabajando para eso, ¿no? No nos podemos estar quejando por los problemas que generan mucha gente. Tenemos que afrontar esas dificultades, superarlas, felizmente, siempre vamos, yo en lo personal prefiero estos problemas, no lo que haya en Geteba, sí, que no haya nadie en la costa. Entonces, y no tenemos que verlos como problemas, sino como desafíos a resolverlos. Ha habido una planificación, ha habido una planificación que ha significado porque esta gente no ha venido sola, también hay un... Estuvo un trabajo hace muchos años, tampoco es de ahora. Y bueno, ¿cuáles han sido las dificultades a partir de eso? Que bueno, que en todos los servicios ha habido un abarrotamiento, una demanda, en todos. Porque yo hoy veía en las redes sociales que mostraban los cajeros del Brow, en La Paloma, con una cola de 12, 13 personas. Colas hay en todos lados, en los supermercados, para las cajas, por esta razón. Entonces, viene bien estos días, ahora el desafío es que la temporada, en su promedio total, sea mejor. Ahí está el desafío importante. Este primer fin de semana de enero va a significar un fin de semana histórico. El de mayor presencia de turistas en nuestro departamento en la historia. Así de sencillo. Así de sencillo. Y así de... De lo que implica, digamos, la realidad, ¿no? Bueno, y el desafío de... De que los eventos que están planificados para este fin de semana, que son muy importantes, y este crecimiento aún más de turistas que hoy están presentes acá, signifique, bueno, que la gente que venga disfrute. Ese es el desvelo nuestro. Por eso estamos todos los días coordinando con todas las instituciones, en todos los temas, que aunque directamente no competan a nosotros, seguridad pública, bomberos, todos los temas. Todas las mañanas recorremos los diferentes balnearios para ver cómo vienen los servicios. Hasta hoy podemos decir que venimos bien. Y para que tengan algunos elementos, por ejemplo, en la noche de ayer, los cuatro boliches de La Pedrera y los dos boliches de La Guada, seis boliches que convocan a la juventud en Rastopab o boliches bailables, tuvieron más de 11.000 personas en esos boliches. Y la evacuación de esos boliches, yo obtuve a la hora de las salidas de los lugares una absoluta normalidad. Todos los planes de contingencia de evacuación de La Costanera, de la salida de La Pedrera, la coordinación con la policía, todos los operativos de tránsito Río Molesto. Fíjense que en tema Río Molesto, salió en estas horas un artículo en el diario El País, que no dice realmente la verdad. Yo sé que los diarios tienden a vender y algunos a la tendencia de vender le agregan una dosis de mala leche. Y esto lo digo con total facultad y dosis de realidad. Mire, le voy a dar un dato. Con un 15% más de turistas, La Pedrera, que sigue siendo el lugar donde más demanda tenemos en cuanto a denuncia Río Molesto, en la noche de ayer fueron 73 denuncias a intervenciones de la policía, a los inspectores de la intendencia, para intervenir y eliminar esos problemas. Se multaron algunas casas particulares, donde está el mayor problema, pero con el 15% más de gente tuvimos menos intervenciones que el mismo día del año pasado. Y algo similar con el tema de seguridad, que es un tema que nos preocupa, pero lamentablemente no vamos a tener delitos cero. No existe en Uruguay, no existe en la región, y creo que no existe en el mundo. Y el delito cayó un 30% en relación al mismo día del año pasado. Hoy, esta noche, fue la de que más hurtos hubieron, que fueron 20 en todo el departamento. Por debajo del año pasado, obviamente que quien tiene un problema de ese tipo no genera un impacto, genera lo que eso genera. Pero lo que estoy tratando son datos objetivos de cómo viene la temporada. Y otro elemento que hoy, a partir de algunas dificultades que se dieron en la Paloma con el suministro de agua, que a estas horas se están solucionando, en algunas zonas que no daba, digamos, el volumen de agua para llenar los depósitos, para volcarlo a la red. El ingeniero regional de OCE esta tarde nos daba un dato en el cual, sorprendido el propio organismo de OCE, nos decía que la Paloma en estos últimos dos días, en cada uno de estos dos días, consumió más agua que Punta del Este. Y por eso generó algunas dificultades que no estaban previstas. O sea, tres veces más de agua que la ciudad de Rocha. Esto es lo que la Paloma generó en estos últimos días y generó algunas dificultades que ahora se están resolviendo con la buena voluntad de los funcionarios de OCE, la coordinación necesaria para camiones cisternas. Y en estas horas que empieza a bajar un poco el consumo de agua, se normaliza. Muy bien. Gracias por la nota. Gracias a ti. Gracias. Gracias.